¿Qué tal amigos? Yo soy el maldad y vamos a hablar a grandes rasgos de lo que pasó el pasado 5 de marzo en Querétaro. El 5 de marzo hubo un juego entre los gallos blancos del Querétaro contra el Atlas, en el estadio La Corregidora, pues en dicho estado, ¿no? En Querétaro. Siempre ha existido una rivalidad entre los gallos del Querétaro y entre el Atlas. Y bueno, pues muchos medios especializados del fútbol han mencionado que tienen una rivalidad de años, pues cuentan con barras, ¿no? Así se le conoce la barra brava, barras que son pues porras de los equipos, ¿no? De los clubs. Incluso las separan, ¿no? Hay cercos y hasta hay alambre de púas, ¿no? Pero bueno, eso no fue suficiente en esta ocasión. Primero dicen que fue lo clásico, que las barras insultaban diciéndose cosas hasta que llega el primer gol. ¿Y el gol de quién es? Del visitante. Y ahí fue cuando comenzó una pelea campal entre la barra de los gallos blancos del Querétaro contra la afición del Atlas. Y ¿saben qué es lo peor de todo esto, amigo? Lo más así como que extremo que dices, güey, no mames, no chingues, es de que todo fue transmitido en vivo. Y pues los televidentes atestiguaron como algo que probablemente una película cómica podría ser cómico, pues aquí lo dejó de ser, ¿no? Hemos visto creo que en algunas películas como ¿Y dónde está el policía? Cuando están los enfrentamientos de los equipos de béisbol, de que jaja, qué gracioso, ¿no? Pero ya cuando esto es llevado a la realidad, pues es sumamente terrible, ¿no? Porque miramos ahí las imágenes terribles de familias corriendo con los niños al campo de fútbol para resguardarse de esto, ¿no? De pues esta violencia que se generó ahí mismo, pues entonces muchos dijeron que se debió a la falta de seguridad ahí mismo o el poco control que hubo, porque aparte también expusieron a los de seguridad y a la policía que no intervinieron, no hicieron nada. Porque muchos quisieron satinizar el fútbol, ¿eh? En general. Muchos están satinizando el fútbol, diciendo que era un deporte de ignorantes, mira nomás cómo se agarran, o sea, ya saben, ¿no? Haciendo leña del árbol caído. Pero el director técnico de Los Gallos, Adolfo Ríos, saltó de su palco hasta la cancha. Fue a tratar de detener la trifulca y dar apoyo a los aficionados del Atlas. ¡Adolfo! ¡Venga! 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 ¡No, no, no! ¡Bajen, wey! ¡No, bajen! ¡No! ¡No, wey! Esto no es México, esto no es lo que vamos a platicar para nuestro país Una disculpa, nos duele muchísimo esto Y ahorita lo que tenemos que hacer es que la integridad es lo más importante Es llevarlo a su universo Va a estar todo bien, te lo juro Se está hablando de una cifra de 17 muertos Y el gobernador de Querétaro, un tal Curi Dijo que no habían muerto solamente más de 20 heridos de gravedad Y que están recibiendo atención médica Sin embargo, hubo un testimonio de un joven que estaba en la trifulca Y fue contundente Frank Ceballos Estaba el partido totalmente normal, incluso un poquito aburrido Íbamos ganando, no teníamos por qué pelear, nada Eran respuestas solamente en canciones, normal en un partido De repente empezamos a ver como aficionados de Querétaro Empiezan a correr fuera de su zona Y venían hacia nosotros Vemos cómo se frenan en la zona familiar Y le empiezan a golpear a familias del Atlas En ese momento sigue corriendo toda la manada de San Yosoda Hacia nosotros Y nos encapsularon Y la policía en lugar de ayudarnos o algo Empezó a abrir todas las rejas para que nos pudieran golpear Probablemente estaban todos ya puestos de acuerdo Porque era una revisión bastante estricta para nosotros Tanto que no podíamos pasar monedas, llaves, cartera, cadenas Ningún anillo, fajos Pero ellos tenían picayelos Unos traían pistola No sé dónde sacaron la pistola Traían piedras, navajas Hay videos donde se ve que los policías abren las rejas ¿Escuchaste disparos? Sí, a la salida En el momento que empezamos a salir Había policía afuera golpeándonos Y ya había gente de Querétaro Se supone que ahí es privado Porque es el estacionamiento de la porra de visita Ya había gente de Querétaro Porque también abrieron esos canceles Nos apedrearon Y tardamos como una hora en poder salir del estacionamiento Porque nos tenían todos acorralados Y la policía no hizo nada Incluso uno cercano falleció Sabrás que las autoridades ya están diciendo que no ha habido muertos Vino aquí el gobernador a decirles que no hay muertos No, pero sí, incluso ¿Puedes decir más? Sí, sí, sí Y vi muchos Sí, una parte estaba diciendo que había ya 20, 22 Y otra estaba diciendo que 30 Pero vino el gobernador a decir que no había nada No, pero sí hubo bastantes Ya estaban los cuerpos inertes Ya inertes Los siguieron golpeando Incluso a uno le picaron la cabeza con un picayelo Ya que había fallecido Para después quitarle toda su ropa ¿Te quedan ganas de regresar a un estacionamiento? La verdad no Creo que no Porque me tocó ver tristemente Cómo eran golpeados y asesinados Enfrente de mí Y bueno amigos Ya para el domingo 6 de marzo Ya en la tarde Hubo una rueda de prensa Donde estuvieron presentes Arriola Presidente de la Liga MX Y Gabriel Solares Presidente ejecutivo de los Gallos Blancos del Querétaro Arriola pues lo dejó bien claro Tomó medidas de inmediato Y fue la prohibición de las barras en los estadios Y lo otro fue la suspensión de actividades futbolísticas En el estadio La Corregidora Fue lo que dijo y que entraba ya en vigor y a la fregada Y pues también amonestaron al club Y pues otra serie de cosas Ahí tomaron unas medidas inmediatas Los saluda su compa el GAFE423 Aquí trayéndoles un podcast Una entrevista a mi buen amigo El Comandante Rojas Ha estado en seminarios Ha estado en campamentos Y él nos va a platicar Lo que fue su experiencia Dentro de este triste evento Que pasó ahora en el partido de Querétaro En contra del equipo rojinegro del Atlas Él estuvo prestando ahí su servicio como seguridad ¿Puedes decirle a la gente que nos está viendo El gobierno o los gobiernos Tanto municipales, estatales Como inclusive el gobierno federal Nos están ocultando esta tragedia De muertes en el estadio Corregidora? Se están ocultando demasiadas cosas Pero de que se están ocultando cifras De personas lamentablemente fallecidas Lo están haciendo Ahorita quieren tapar todo Con que nadie falleció en el estadio Señores Me tocó pasar por donde las personas Tristemente ya estaban sin signos vitales ¿Cuántas personas cuentas que hayan fallecido? El primer número que se dio Y oficialmente que se dio Yo estando en el estadio Platicando con paramédicos Platicando con personal de protección civil Fueron 17 los decesos Yo en lo personal Vi más de 20 personas Muy aparte de la gente que se encontraba herida Aparte, completamente aparte La gente que normalmente se le conoce Verde, amarillo, rojo y negro Pero las televisoras se han hecho tontos Porque los videos ahí se encuentran Acaso una hora o dos horas Por lo mucho de que había pasado este evento Y ya tenía estos videos en mi poder Porque estoy en grupos de seguridad policiaca Y seguridad militar A nivel nacional Y todo esto me empezó a llegar Toda la información empezó a llegar Y se hablaba De cifras De elementos de seguridad pública Se hablaba que Cuando yo vi los mensajes Eran 17 personas Las que habían fallecido Se decía Que iban a estar 600 elementos Entre seguridad privada Seguridad pública municipal Y seguridad pública estatal Seguridad privada estuvo sola Aproximadamente de seguridad Éramos 200 elementos Menos de 200 elementos Están inflando las cifras Y eso es algo que a mí No me gusta Ya que yo estuve Trabajando con esta empresa Están diciendo que había 300 y tanto de seguridad No es cierto señores Yo creo que más que nada Esto estaba previsto Que sí Que iba a haber una pelea Comenta desde el estadio Él hace mención Que no le permitieron Ingresar su botiquín Tipo IFAC Que es uno como este No aseguro Pero dicen Que probablemente Esto fue arreglado Que las autoridades Sabían Que iba a haber Un enfrentamiento De este tipo Ahí están Los certificados Del hermano Rojas ¿Por qué los policías? ¿Por qué no le permitieron El acceso A un botiquín? Otro punto Bastante importante No teníamos nada Con que detener Una agresión El bastón retráctil No me lo dejaron ingresar tampoco Ni gas pimienta Ni nada en absoluto Estábamos solos señores Yo no vi Un solo policía Que hiciera algo De los 600 Que según iba De los 400 Y lo vemos de esta manera Quitando a los 200 De seguridad privada Nadie La única reacción Que yo alcancé a tener Bajar Abrir la puerta Abrir unas pequeñas vallas Que estaban en forma de triángulo Lo cual también Un supervisor Que estaba ahí De lentes Me regañó Que no los dejara entrar A nivel de cancha Perdón la palabra Pero le dije Quítate a la verga Mi única reacción Fue sacar a los niños Y a las mujeres A la cancha Fue la única reacción ¿Por qué? Porque yo sabía Que a un niño No lo ves Lo pisan fácilmente Exactamente Tú te vas corriendo Y la verdad es que Cuando ya está Una persona En estado etílico Una Tus sentidos de percepción Ya no están bien Ya te llevaste a un niño Y las gracias Es lo más peligroso que hay No había una forma De evacuar rápido A la gente Llegó a un punto En el que todo explota Donde voltearas Había sangre Era una carnicería Volteabas al canal Y veías a los A las personas tiradas Te das cuenta En el color de la piel En la temperatura Que tiene el cuerpo La mirada De las personas Perdidas Sus ojos ya casi negros El pasar A un lado Y saber que a esa persona Ya no se le notaba respiración En ese momento No había nadie Estábamos solos Había gente De traje No de traje Simplemente que se veían Que no eran Que estaban ahí En el partido Como aficionados Viendo Se asomaban Platicaban Veían acá Platicaban ¿Qué pasó con esos cuerpos? Nadie sabe ¿Por qué? Porque a la seguridad Le hicieron Esto Oye Háseme barrido Que es el famoso barrido Para que ya no haya gente Dentro de las instalaciones Ir caminando Y sentías la sangre No quería pellizcar Y decir Este es un sueño Voy a despertar Pero no Tristemente Te toca ver Muchas cosas Que Que lejos De hacerte enojar O ponerte triste Es decir Quiero hacer ruido Quiero que esto se sepa No quiero que esto Quede impune Me atrevo a decir Que están haciendo Un teatro Inclusive hasta con los cuerpos Por eso Creo Que no dejaron Ingresar al forense Y que no se hiciera El peritaje Dentro del estadio Y tuvieron que sacar Los cuerpos Para sembrarlos En otro lugar Otra No olvidemos señores Que se pudo haber Clausurado el estadio Con una sola muerte Cosa que no se ha hecho Se pudo haber parado La liga de fútbol Cosa que nada más Se paró la jornada Pero no la liga ¿Por qué? Porque esto Va a afectar O podría afectar Si cualquiera De los gobiernos Ya hablo estatal O federal Aceptara que hubo muertes Se podría petar A la selección mexicana Del mundial de Qatar Podría perder Inclusive La oportunidad De tener Un mundial aquí Y eso son Pérdidas Pillonarias Para Los gobiernos Municipal Estatal Y federal Es por eso Que se está Maquillando Todo esto Es por eso Que yo les pido Que hagan ruido Con este podcast Señores Rojas Se la está rifando Y ustedes van a decir Tú no sales Tú no sales Con el rostro destapado Todos mis videos Son así Desde que inicié Pero la secretaria Sabe a la perfección Quién soy También yo temo No temo Por lo que pueda pasar Pero Es momento De que esto No quede Impune Señores Con el rostro Esto con el fin de boicotear a la propia Federación Mexicana de Fútbol para que fueran amonestados por la FIFA, no sé, lo iban a hacer en protesta, de que gritaran en los estadios de fútbol puto porque ya está prohibido. Ya saben, el eeeh, puto, ¿no? Que pues a mí me parece una ridiculez que esa medida la hayan tomado la FIFA. Es decir, a cada rato los están sofocando más, ¿no? O sea, son varias cosas de que sirven como una válvula de escape, pero le dan una lectura. Por ejemplo, dicen, es que decir puto es homofóbico, pero, güey, muchos no la aplican así, puto. Puto es el que te chinga todos los días, el que te friega, el que saca ventajas de otros, ¿no? Para nosotros eso es un puto, así la aplicamos como puto, ¿no? Pero bueno, ya el propio gobierno federal dice que no han habido muertos, ¿no? Que otros dicen que estaban tendidos, pues, en el suelo, simplemente, pues, que eran heridos, ¿no? De gravedad y, pues, que no hubieron muertos. Pero, pues, ahí tenemos el testimonio y, pues, casi de inmediato, ¿no? Acallaron esos rumores. Eso fue lo que encontré, amigos. Ahora, si quieren mi opinión, por más rivalidad que tengas contra un equipo de fútbol o equipo o con quien sea, pues, en un evento deportivo, amigos, debe de prevalecer eso, pues, el espíritu deportivo. Demostrar que tú eres mejor que otra persona en ese mismo terreno, con las mismas oportunidades. Y, pues, la afición, pues, se salió de control en esta ocasión, ¿no? Y se aman tanto a los gallos porque actuaron así, ¿verdad? Este, manchando, ¿no? El escudo del club deportivo que tanto aman. Ocupamos fomentar los valores civiles en general en los estadios. Oye, miramos niños, familias corriendo, ¿no? Y muchos están haciendo memes, ¿no? De que se divirtieron los hombres, mañana le toca a las mujeres por la marcha de las feministas. Que, de hecho, en la Ciudad de México fue un ejemplo, ¿eh? Fue un ejemplo porque el bloque negro fue ya muy minúsculo y, pues, hubieron mujeres que regalaron flores a las policías, al grupo Atenea, en vez de darle martillazos y aventarles bombas monotón. Entonces, eso generó mucha más empatía y más apoyo a las resistencias feministas pacíficas, ¿no? Mujeres en resistencia pacífica se llamaba ese colectivo, pero, bueno, están exigiendo sus derechos. Todos queremos un alto en la violencia en general, ¿no? Ese es el tema. Todos queremos que pare la violencia en México en general. Violencia a todos. Es decir, a los hombres, a las mujeres, que ya no haya más feminicidios, más asesinatos, asaltos, robo. O sea, estamos a tal grado de inseguridad en México que lo que queremos es, pues, vivir en paz, ¿no? Y ahora, en un evento deportivo donde la debes de pasar al fregazo, conviviendo con tus amigos, incluso que hay otros rivales, etc., hay personas que son amigos y le van al equipo contrario, ¿no? Y, pues, todo bien. Entonces, yo creo que debe prevalecer eso, amigos. Nuestras igualdades son más profundas. Todos somos mexicanos. Y yo supongo que todos queremos un México donde impere la paz, ¿no? Y basta de violencia. Y bien, amigos, eso ha sido todo en este video. Muchísimas gracias por verlo. Dale me gusta. Compártelo con tus contactos. Si te gustó, dale me gusta. Y, pues, puedes dar tus comentarios en la caja de comentarios. Y seguirme en las redes sociales en las cuales tengo cuenta. Van a estar apareciendo en la descripción del video. Y puedes seguirme en el maldad.com y apoyarme de forma monetaria, si gustas hacerlo, por medio de Patreon. Y, bueno, amigos, nos vemos y que viva el fútbol. No más violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!